hoy vamos a explicar las distribuciones en una 10 65 tenemos para el efecto dos años en el año 1 iniciamos con el análisis del caón tuvimos un profit una ganancia de 90 mil dólares y tuvimos pagos garantizados de 50 también la suma de estos 140 mil dólares que está sujeto al self-employment no hubo distribuciones y la cuenta de capital del miembro es de 90 mil dólares el análisis en la forma 10 40 quedaría de la siguiente manera el ca uno los 90 mil que es el profit está sujeto a la deducción del qualified business income deducción por negocio calificado 20 por ciento y los pagos garantizados que no están sujetos a que hubiera sin embargo el total del ingreso de este miembro es de 140 mil dólares y todo está sujeto al self employment tax para el impuesto federal para el hacer la deducción del que hubiera ahí y restar la deducción estándar dependiendo del estado civil de presentación así que el miembro recibió 50 mil dólares a pesar de pagar impuestos sobre 140 mil dólares porque no hicieron distribuciones entonces como dijimos se quedó una cuenta de capital de 90 mil dólares en el año 2 tenemos la cuenta de capital del siguiente análisis primero vamos a ver que en este año la empresa generó para este miembro 50 mil dólares y los pagos garantizados no se movieron fueron 50 mil va a pagar impuestos sobre 100 mil dólares de la siguiente manera tenemos 50 mil dólares de profit y sabemos que está sujeto a la deducción del que hubiera ahí tenemos ahí a esa ventaja de 20 por ciento luego tenemos los pagos garantizados que no están sujetos al que hubiera ahí por ende igual vamos a pagar impuestos sobre 100 mil dólares que tipos de impuestos sobre el total del ingreso 100 mil dólares está sujeto al self employment tax y para el impuesto federal para el impuesto federal tenemos los 100 mil menos la deducción estándar de acuerdo al estado civil de presentación y menos la deducción del qualified business income el la deducción de ingreso calificado el qbi significa que esta persona en este caso en el segundo año si hicieron distribuciones de 80 mil dólares hicieron distribuciones de 80 mil dólares aquí determinamos los 90 de la cuenta de capital que vino del año anterior estamos mirando aquí y este año se ganaron 50 mil más que lo habíamos anotado en la parte de arriba ahora se determina que se hará una distribución de 60 mil dólares entonces aquí vamos a poner una distribución de 60 mil dólares esos 60 mil dólares restan la cuenta de capital y nos queda un ending capital account cuenta de capital al final de 80 mil dólares ahora como nos quedaría la declaración de impuestos en la forma 1040 el total el total fueron 100 mil hicimos el análisis pagamos impuestos impuestos sobre 100 mil ahora las distribuciones son de 60 mil dólares que pasa con los impuestos de estos 60 mil dólares serán tributables o no esto cero por ciento por ciento de taxes porque porque ya los pagaron en el año anterior mire los 90 mil más los 50 mil pagaron impuestos sobre 140 y el cliente solamente recibió 50 en este año decidieron repartir 60 mil para este miembro entonces este recibe su profit sus pagos garantizados de 50 mil el profit fue de 50 pero ese profit se ha quedado como una cuenta de capital y del año anterior y del año anterior que yo tenía una cuenta de capital acumulada de una ganancia de 90 mil recibo 60 a pesar de yo haber pagado impuestos sobre 100 voy a recibir 110 mil dólares la diferencia de esto a lo que pagué son 10 mil dólares que son libres de impuestos porque pertenecen al año anterior así es como se deben hacer las distribuciones en una forma 1065 no se pierda estos vídeos y tampoco se pierda los seminarios que iniciaremos a partir de mayo inscríbase ya latinamericanbusinessinstitut labitax.com y 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